A ver chavales, ¿cómo os digo esto? Porque esto está pasando de castaño oscuro. Compitruenos, estoy a tope, topísimo con Twitch, estoy haciendo muchísimos directos, la verdad es que estoy súper contento porque estamos jugando a juegos de PlayStation 3, estoy jugando a PlayStation 3, estoy jugando a Pokémon Competitivo, haciendo torneos, así que iros ya de ya a la descripción o al comentario fijado porque vais a tener ahí mi canal de Twitch y seguramente ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo estoy en directo, así que pasaros, saludad, seguidme, bajaros Twitch si no tenéis la aplicación, lo que sea, pero venir a verlo porque chicos estamos ahí a tope y siempre estamos los mismos, así que cuantos más vengáis, pues más veces estaremos juntitos hermanos, claro que sí. Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loki, chicos he arreglado el problema, no os preocupéis porque ahora la líder de gimnasio tiene el máximo Pokémon a nivel 44, ¿vale? Lo hemos arreglado para que no, para que siga siendo legal, ¿vale? Y porque si no sería como más fácil para mí obviamente, entonces para mantener la dificultad del juego y como yo no he podido evitar esta situación, pues bueno, ya Moya está cancelado porque Moya no ha venido al gimnasio, pero el equipo está a la altura del gimnasio. Si hubiera alguno a nivel 45 lo hubiéramos cancelado también, así que bueno, hemos tenido esa suerte de que ninguno llegó a nivel 45. Vamos a abrir con Pablo y Eric, ya sabéis que es la dupla, la dupla por excelencia de este gimnasio. Y chicos, nos enfrentamos a Bocadocs, poca broma, poca broma que esto, eh, cuidadito. Tenemos el nuevo fichaje, Robert, me encanta Robert, tío, o sea, me parece un Pokémonazo que es muy débil, sí, pero que pega, ¡pum! De locos, chicos, así que 3, 2, 1, no vamos a tardar, no vamos a perder más tiempo. Sí, chicos, hemos superado la prueba, quieres retarla, let's go. Muy bien, pues adelante, salúdala de mi parte, ok, de tu parte, crack, de tu parte, compitrueno, let it go, ok, vámonos. Estoy super hypeado con esta serie, chicos, cada capítulo, cada capítulo pasa algo brutal, estoy super contento y no sé cómo deciros lo contento que soy también con el apoyo que le dais, es que el apoyo que le dais es brutal, chicos, brutal. ¡Hola, Bocadocs! ¿Cómo va todo, compañera? ¿Qué tal? Muy buenas, Eka, como ya sabes, soy Abocados, la líder de gimnasio. Desde mi privilegiada posición he podido ver cómo has reaccionado a las preguntas. Pues bien, el último examen que deberás enfrentarte será una servidora. Permite que voy a comprobar en primera persona si eres capaz de bordar tu papel de PokéStreamer con tus Pokémon como actores de reparto. Ok, ok, veremos si somos capaces de ser PokéStreamers para sustituir a Abocados o no, o seremos simplemente PokéTuber. Yo soy PokéTuber y PokéStreamer, hago las dos cosas, compañeros, así que vámonos, líder de gimnasio, Abocados. ¿Qué pasa, compañera? ¿Qué me sacas? Cuidado, 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 Sandaconda no me da miedo. De hecho, me da miedo Pangoro. Voy a hacer, voy a ir a por Pangoro, eh. Vamos a ir a por Pangoro, chicos. Fake Out y Disparo Certero. No, no quiero movidas con Pangoro. Ahí está. Creo que Pangoro puede tener la habilidad esta que no flinchea. Ahora lo veremos. Disparo Certero. ¡Pah! A muerte, mátalo, mátalo. ¡Uf! Deslumbrar, no, que no sea, a Pablo. ¡Ah, Pablo no, tío, a Pablo no! Bueno, esto es medianamente... ¡Uh! ¿Cuál es mi su... ¡No! Le he dado sin querer, tío. Le he dado sin... Esto es coña. No sabía que en este combate también había preguntas. No sabía... ¡Uh! Qué difícil. Vale, cuidado. Eh... ¿Qué me ha bajado? No sé. Voy a hacerle Disparo Certero al Sandaconda. Y yo creo que de Energibola ese Pangoro tiene que morir. Y tengo que ser más rápido porque es súper rápido. Vale. Eric es fantástico, es rapidísimo. Pangoro muerto. Y Sandaconda, dime que también, chicos. Decidme que también, por favor. ¿A qué nivel está? No me he fijado el nivel, eh. No me he fijado el nivel. Deslumbrar otra vez. ¿Cómo puedes paralizarme a todo el equipo? Esto es muy malo, eh. ¡Uh! F into the chute. Vale, Poltigast. Poltigast. Poltigast me gusta. Salvo por el tema de Pablo. Voy a hacer protección y voy a intentar matarlo. ¿Vale? Pulso noche. Por favor, Poltigast. Poltigast. Vale, protección de Pablo. No os paralicéis ninguno de los dos. Lo necesito. Lo necesito. Giga drenado. ¡Buah! Ahí está mi Pokémon tocho. Golpecabeza. No retorceras, Eric. Eric. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chavales? Vale, se viene giga drenado. Metemos a Nico. 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 Y, por favor, Eric. Eric. El paraflinch me toca. El paraflinch me toca los huevos. Va, Nico. Va. Va. Se está complicando este gimnasio. Pero podemos. 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 ¿Podemos? ¿Qué está pasando? Vale, giga drenado. Nada, 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 nada. Con el pechote. Con el pechote, Nico. Con el pechote. Claro que sí. Golpe crítico. Mira, 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 mira. Cómo aguanta. Tormenta de arena. Uh. Ok. Ok. Esto es tirando a malo. Porque nos va a ir quitando vida cada turno. No te paralices. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Ok. Ok. A ver. Me va a tirar a deslumbrar. Estoy al 200% seguro. Hay que tener cuidado. ¿Cuál es mi color favorito? El rosa. ¿No? Me está vacilando. Me está vacilando. No, no. Me está vacilando. Voy a hacerle paralizador al sandaconda. Y voy a hacer... Vamos a ver. Eric. Eric. Por favor. Ya se acabó. Ya se acabó. O lo matas o te funo para toda la serie, hermano. Vamos allá. Maquinación de poltigues. Por favor, Eric. Por favor, Eric. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Eric. Vale. Eric golpea. Claro que sí. Pulso noche. Y no lo mata. No lo mata, loco. Está paralizado. Sí, joder. Sí, joder. Vale. Vale. A ese poltigues lo podemos terminar, yo creo, con Nico. Yo creo que no hay problema. Somos más rápidos. Así que beso drenaje creo que debería ser suficiente. Y sandaconda energibola. Dime que sí. Dime que esto funciona. Beso drenaje. Vámonos. Recuperamos vida. Y debería matarlo. Vamos. No lo mata. Que no lo mata. Que tenía que haber hecho Moonblast. Gigadrenado de... ¡Aguántalo! Esto es una puta broma. Esto es una broma. ¡Se paraliza! ¡Venga, tío! ¡Vete a la mierda, tío! ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué me está pasando en este combate, tío? ¿Qué? ¿Tienen que morir todos o qué? Vamos con Razziano, tío. Vamos con Razziano. El Pol TDS no creo que me pueda hacer mucho, mucho daño. Aunque tenga el maquinación metido. Eh... Vamos a ver. A ver, pulso umbrío aquí, obviamente. Y energibola. Yo creo que esto es... Simple. Simple, simple como el mecanismo de un chupete. Vamos. Aromaterapia de Pol... Yo que quería hacer energibola para ser más rápido que ese Xandaconda. Deslumbrar. Me está paralizando todo el equipo, tío. Me está paralizando todo el equipo. Energibola, no lo mataré, claro. No lo mataré, claro. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! Gracias, Eric, por favor. No has matado al Pol TDS cuando te tocaba. Le has dejado una mierda de PSs y ahora encima... Ahora encima... Vale, venga. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Gracias. ¿Qué defensa tiene ese bicho? ¿Qué defensa tiene ese bicho, chicos? Dios mío. Bueno, ha muerto... Ha muerto Nico. Eh... Razziano quiere aprender maquinación. Hombre, pues... No te voy a decir yo que no, ¿eh? No te voy a decir yo que no. La verdad... Voy a quitar... De momento viento y hielo, supongo. Sí, vamos a quitar viento y hielo. Me gusta maquinación, ¿eh? ¡Ostras! ¡Menudo salto de calidad que acaba de pegar Razziano! A ver, Nico... Todos sabíamos que Nico era Nico, ¿vale? Nico... Nico tampoco hay que pasarse con Nico. A ver, ahí está. Golpea. A ver, aquí decimos Dinamax. Ese es mi problema. Ese es mi problema. Lunaton. Lunaton. Es roca. Y Falinks. ¡Oh! Falinks es lucha, chicos. Falinks es lucha. Me destroza a los dos, tío. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Vale. Pablo puede entrar muy fresco. En este sitio. Entra muy bien, muy a gusto. Pero claro... Goga es tipo siniestro. Lo único que intimidamos. Pues eso está bien. Robert es tipo hielo. Ni de coña lo saco aquí. Además, contra el roca y contra el lucha, ni de coña. Goga. Vale, el Dinamax va a ser Goga o nuestro nuevo fichaje es Robert. ¡Vamos, Robert! ¡Tú puedes, Robert! Ok. Intimidamos. Que eso viene muy bien para el Falinks, sinceramente. Que eso viene muy bien para el Falinks, sinceramente. Eso es. Te lo llevas. Y Lunaton va por especial. Tiene competitivo. ¡Ay, que le hemos liado! ¡Ay, que le hemos liado! ¿Voy a tener que Dinamaxizar ya? No me lo puedo creer. A lo mejor tenemos que Dinamaxizar aquí, eh. Para matar a este bicho. Es que estoy flipando, eh. Escaramuza de Falinks. ¡Golpe crítico! ¿Qué me hablas, tío? Roca afilada. Vale, 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 tranquilos. Tranquilos, tranquilos. ¿Cuántos Pokémon le quedan, tío? ¡Pregunta! ¿Cuál es mi edad? Vale, a ver, a ver. Quiero acertar. 16. ¡Vamos! Vale, esto es bueno. ¿Qué me subes? Ok, me sube algo. Ataque de despe... Vale, esto es buenísimo. Esto es buenardo. Esto es buenardo. Esto es disparo certero aquí. No te paralices, por favor. Pablo, por favor. No, me tengo que cargar al Falinks. Me tengo que cargar al Falinks. Voy a ir a por Falinks. ¿Cuál es el ataque más fuerte que tengo? Disparo certero, ¿verdad? Estoy a más dos. Y aquí puedo tirar triturar. ¿Confiamos? Voy a tirar Protek. Voy a tirar Protek. Porque ese Falinks es más rápido que mi Inteleon. Y me puede llegar a matar, supongo. Vale. Premonición de Lunatón. Ok. Esto por lo menos no me pega ahora. Disparo certero. ¡Oh, soy más rápido! ¡Ay, que soy más rápido, niño! Paralizado y soy más rápido que el Falinks. ¡Pum! Para tu casa, crack. Disfrútalo. Ok, 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 ok. Cuidado con el Premonición, ¿eh? Muchísimo cuidado. Gyarados. Es el Dina. Es el puto Dina. Y tiene Moxie, chicos. ¡Ah, no! Tiene... Vale, 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 vale. Tiene intimidación. Esto me gusta. Esto me gusta. Porque no nos puede barrer el equipo entero. Gyarados. ¡Oh, aquí entra muy bien! ¡Es Robert! ¡Es Robert! ¿Qué hará ese Gyarados? Volador a Guga. Volador a Guga. Ok. Ok, ok, ok. Yo creo que va a ser Volador a Guga, entonces. No puedo jugármela con Pablo, tío. No puedo jugármela con Pablo. Me cago en todo. Voy a sacar a Robert aquí. No, no, no. No puedo sacar a Robert ahí. Porque es que Robert se va a comer si no un... Premonición. Tengo que sacar a Eric. Eric aquí. Y aquí, Robert. Y... Y cuidado, ¿eh? Porque Robert puede morir, ¿eh? Aquí puede morir Robert y me haría muy poca gracia, ¿eh? De hecho, voy a sacar a Razziano. Creo que voy a sacar a Razziano. Tengo liofilización. Vamos con Razziano. Madre mía, la intimidación, tío. Doble cambio, ¿eh? Doble cambio en Stremix. A ver qué hace, tío. A ver qué hace este bicho. A ver qué hace este bicho. Como muera... Como muera... Como muera... Eric estamos jodidos, ¿eh? Como muera Eric estamos fuck it. Será mejor que te prepares para lo que viene. Voy a divirterme un poco a tu costa. Dios, la cara. Dios, la cara. El Gyarados. Tenía que tener un Gyarados, tío. Vamos a ver, ¿eh? Estoy acojonado. Estoy acojonado. Estoy acojonado. Gyarados. 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Maxi Chorro. Vale. ¿A quién? Esto es malo. Esto es malo. A Razziano. ¿Lo aguanta con el Nepe? ¿Lo aguanta con el Nepe? Ok. Ok. Masa cósmica. No sé si preocuparme de Lunaton o ignorarlo. Fíjate. No sé si preocuparme de Lunaton o ignorarlo. Voy a tirarle Pulso Noche. Yo creo. Y aquí... Es que ahora de agua me mata, ¿eh? Fuera bromas. ¿Va a hacer agua otra vez, entonces? O sea, que ahora de Razziano ha sido buena idea, pero... ¡Ah! ¡Qué dudoso estoy aquí, chicos! Es que está la lluvia ahora, ¿eh? Está la lluvia. Quiero pensar qué hacer, chicos. Pero es que no se me ocurre. Tengo 12 revivis. ¿Para qué? ¿Para qué? No hay nada que me... Es que claro, si le quito el antiparalizador, me mata de agua. O sea, que a tomar por culo. Si le curo... Teóricamente aguanto. Vamos a gastar un polvo de energía en Razziano. Y a ver, ¿vale? Aquí me la estoy jugando mucho porque puede ir a por Eric perfectamente, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que va a ir a por Razziano. A ver, Maxi Chorro, va. Va. Lo aguantas, Eric. Lo aguantas... Vale, lo aguantas, Razziano. Razziano lo aguantas más de la mitad de la vida, pero lo aguanta con el Nepe. Perfecto. Perfecto. ¿Roca afilada? Eso. ¡Uh! El infarto. El infarto. Pulso noche bien. No se paraliza. No se paraliza, Eric. Ahora es cuando no tienes que paralizarte. Y le golpeas. Ok. Creo que solo tiene tipo agua. Premonición no afecta. Esto es lo que quería. Esto es lo que quería. Ok. Pues me sabe mal, pero como no quiero que muera nadie... Voy a gastar una Raíz Energía. O una Hyper. No, una Hyper todavía. Es lo mismo realmente. Estoy gastando pociones como un cerdo. Pero es lo que tenemos que hacer, chicos. Si no, no vamos a sobrevivir. Así que, Raíz Energía. Raciano, recupérate toda la vida. Y por favor, dime que no has atacado a Eric. Vamos, Maxi Chorro. ¡Bien! ¡Bien! En teoría esto no mata ni a Eric ni a Raciano. Perfecto. ¡No! ¡Critico! ¡Esto ha sido crítico! No me lo puedo creer. ¿No ha sido crítico? ¡Vale! 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 ¡Oh my god! Ok. Ok, 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 ok. Ya está, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ok. Voy a hacer doble cambio, ok. Aquí metemos a Goga para intimidar. Y aquí metemos a Robert. Robert debería poder terminar perfectamente este combate sin ningún problema. Cuidado con el Lunaton. Roca afilada. Estoy intimidando. Estoy intimidando que eso es lo importante. Entonces, cuento con esta intimidación. Y cuento con que Robert no muera. Como le hagan focus. Como le hagan focus. La madre que me trajo. Como le hagan focus. No le hagáis focus. Chicos, no le hagáis focus. Por favor, lo pido. Por favor, lo pido, Robert. Robert, eres un dios. Cuento contigo, Robert. Cuento contigo. ¡Acuacola! ¡Lo evita! ¡Lo evita! ¡Lo evita! ¡Era focus! ¡Era focus! ¡Era focus! ¡Era focus! ¡La madre que me parió! Lo vamos a conseguir. Ha evitado el ataque. Es un dios. Ha evitado el ataque. No sé si hacer Dinamax a Oga, eh. Creo que sí. Creo que esto es Maxi Sombra y Puño Trueno, eh. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Va. Va. Aquí tiene que ser la victoria. Tiene que ser la victoria. Por favor. Dime que sí. Tienes que ser más rápido, eh, Robert, que ese Gyarados. Eres muy rápido, tío. Eres muy rápido. Tío, de verdad. O sea, no me falles. Dinamax hizo a Oga para que no me lo pueda matar Gyarados, ni Lunaton, ni nadie. Venga. Va. Va. Puño Trueno lo tienes que matar. Lo estirar es explotar. ¡Lo explota, lo explota, lo explota! ¡Vamos! Gyarados para su casa. Y el Dinamax de Siniestro tiene que terminar con ese Lunatone. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hemos ganado. ¡Praka! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Gy, gy! Chicos, es un dios. Robert es un dios. Esquivar ese ataque ha sido la victoria. Ha sido el no morir. Ha sido brutal. Medio equipo paralizado. Se repetían las parálisis. Se repetían el flincheo. El único flincheo que se podía... Que podíamos haber tenido. Dios mío. Dios mío. ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué grandes, coño! ¡Qué grandes mis Pokémon! ¡Qué grandes Robert! ¡Qué maldito grande Robert! Joder. Aunque os falte un punto rosa, tus Pokémon y tú formáis un equipo excelente. ¡Ah! Chicos, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? He sudado, tío. He sudado como un cerdo. He sudado un montón. No ha estado mal. No ha estado pero que nada mal. De todas formas, lamento comunicarte que no has super... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Pero que no te quita el sueño. Es una mera cuestión de preferencia personal. He tenido una corazonada. Debo buscar al líder de gimnasio futuro en otra parte. Ok. Ok. Bueno, nos da la medalla. Queríamos la medalla. No pasa nada. No somos líder de gimnasio. Pero, eh. Tenemos la medalla. ¡Let's go! Nos quedan tres. Nos quedan tres. Solo tres, chicos. Solo tres. Y la liga Pokémon. La liga Pokémon va a ser... Increíble. O sea, va a ser increíble. Y beso de drenaje. Ok. Bueno, beso de drenaje... Ahora no nos viene muy bien. Porque murió Ghost. Y Ghost tenía... Bueno, ya sabía beso de drenaje. De hecho, Ghost me parece. Bueno, ¿lo supo? No. Creo que no. Creo que no. Pero bueno, beso de drenaje es especial, ¿vale? Y beso de drenaje... ¡Beeh! ¡Beeh! Ok. Lo que deberíamos hacer ahora, chicos. Que es algo que llevo pendiente desde bastante tiempo. Es... Repasar las rutas que hemos pasado. La ruta 6 y la... La 5 y la 6 creo que han sido. Porque... Porque no las hemos investigado suficiente. Las he pasado así, pim, pam, pum, pum. Porque quería avanzar. Y en este capítulo, que todavía nos queda un rato, me gustaría investigar qué hay por ahí. ¡Aguarda! ¡Uh! Hola, Bocadocs. ¿Qué me cuentas, compañera? ¿Algo se te olvida? ¿Tengo que ir a Ciudad Artejo? No. No. Eh, no, gracias. Voy a investigar. Voy a investigar. Sí, sí, tranquila, tranquila. Te puedes ir. Te puedes ir. Madre mía. Pero rápido. Pero rápido. Gracias. Gracias. Por aquí... ¿Esto? ¿Si lo toco? ¡Oh! Es verdad. No me acordaba de esto. ¡Musgo brillante! ¡Qué suerte tengo! Dios mío. Aumenta la defensa especial del Pokémon que lo llevas y recibo un ataque tipo agua. Bueno. Podría ser bastante mejor. ¿Y esto? ¿Esto tiene que ser bueno? ¡Ira y vuelta! ¡Ira y vuelta! ¿Ok? ¡Ok! Esto sí es bueno, chicos. Es una buena MT. Ostras, pues. Nos renta muchísimo, pero muchísimo. Es que en VGC no es que se use todos los días, pero hay Pokémon que lo necesitan bastante. Entonces, de locos. De locos, chicos. Sí. Por aquí a la izquierda había cosas. Mira, mira los Diglet. Son Diglets de Galar que están brillantes y todo. ¡Qué guapo! Tío, no sabía que había hecho esto. No sabía que los Diglets se veían en 3D con la forma de Galar. Lamentable, pero es así. Es así, chicos. Ahí está la MT que tenemos que coger. En teoría es por aquí, ¿no? ¿O no? Sí, por aquí. Vale, perfecto. Hola, señor. Si tienes varios Maractus... No. No tengo ni uno, hermano. Lo siento. ¡Revestimiento metálico! Si conseguimos un Scyther o un Onix, eso es para evolucionarlo, me parece. ¡Carga tóxica! Bueno... Bueno, bueno. Dejemos que... Bueno, vale. Podría llegar a valer, pero no tenemos nada de tipo veneno. Así que... Bueno, es que a lo mejor nos sirve de cara a... Pues eso, a tener cobertura de tipos, básicamente. Y aquí... ¡Uh! Bueno, vale. Ataque especial X. A veces las capsulitas te pueden salvar. Ya lo habéis visto. Habéis visto que lo hemos conseguido en el capítulo anterior cuando fuimos a capturar a... A... Robert. Y de locos. ¿Cómo puedes deducir? Me gano la vida conduciendo un taxi volador. Me das una MT, ¿qué es? ¡Vale! ¡Claro! ¡Claro, una MT! ¡La MT vuelo! ¡Lol! No sabía que se conseguía aquí. Ni me acordaba. Pues ahora no tenemos a Ghost. ¡No tenemos a Ghost! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho mal? ¡Qué triste, tío! ¡Fragmentos Cometa no quiero! ¿Qué tienes hecho yo de hoy? ¡Tela Terrible! ¡Tela Telible! ¡La Tela Telible! Pues para mí, venga, va. Total. No sé... Siria para evolucionar a Dusclops, creo. Pero claro, si tuviera a Dusclops, no lo evolucionaría, ¿no? Conseguiríamos la Violite, porque es mucho mejor. Así que, bueno. Se la vi. A ver. ¿Había por aquí algo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Plesiofósiles! Ok, no recuerdo de qué parte es esto, pero ok. Que sea buena. ¡Excavar! ¡Bueno! ¿Vale? Digamos que vale, no es malo. Pero en VGC te puede dar problemas si el tipo tiene protección. Tú quieres revivir... Claro, pero solo tengo la parte... Solo tengo una parte. Solo tengo una parte, así que F. Y aquí abajo... Aquí abajo había algo también. ¡Pokeball! ¡El Refleluz! El otro día compramos pantalla, luz y reflejo. Y ahora tenemos el Refleluz. Ok, ok. Esto hay que pensárselo, ¿eh? Esto hay que pensárselo porque, chicos... Quien aprenda pantallas puede ser... Quien nos dé muchos líderes de gimnasio. Aguantan mucho tiempo las pantallas y eso es crema. Pero crema, cremita. Chicos, vamos a dejarlo por aquí. Hemos investigado toda la Ruta 6. El Pueblo Ladera. El Bosque Lumininto. Mañana nos vamos ya a la Ruta 7 de cabeza. A capturar un nuevo Pokémon. Así que nada, chicos. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Dejad un super like de compito. No apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada VGC Loki. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!